Hola que tal gente, estamos aquí presentes desde el Riva Sonora Estamos grabando los nuevos videos de Zaira Moreno Es un placer para nosotros, rival de San Pedro, participar en este proyecto Vamos a continuar con una canción, una canción de las clásicas, de las buenitas Borracho y Loco, se llama En una mesa salpicada de licor, están los vidrios de una copa que rompí Mi llanto amargo se confunde con el vino, pero que importa mientras tu amo o por ti Estoy bien loco aventando las botellas, me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tu retrato, y entre más grito de dolor y oro por él Días de negarme las caricias que te pido, me entrego al vicio que también es un placer Dormí borracho y borracho de suerte, no sé si el sol se mete, acaba de salir Mis brazos tiemblan y mi vida se desgarran, desorientados sin saber a dónde ir Estoy bien loco aventando las botellas, me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tu retrato, y entre más grito de dolor y oro por él Días de negarme las caricias que te pido, te entrego al vicio que también es un placer Días de negarme las caricias que te pido, te entrego al vicio que también es un placer Días de negarme las caricias que te pido, te entrego al vicio que también es un placer